Borracho 29 de Junto Hay que ver cómo pasan los años, lo mismo que se va pasando el viento Y cuando cambia de nuevo aquel tiempo, empiezan a retoñar los sembrados A mí también me maltrato hace tiempo, que hasta perdí los amigos de infancia Espero en Dios que retoñe de nuevo, para empezar a labrar mi venganza Gracias por ver el video Recuerdo que un 29 de Junto, fue cuando un cura dictó mi sentencia Se apoderó sin piedad y sin clemencia, la maldición que en el alma he llevado Y desde entonces vagó por el mundo, como las aves que huelen perdidas Que van buscando un cariño profundo, que van buscando piedad para su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.